Derecho que protestar porque falta lo esencial. Estamos hablando de una desigualdad profunda, estamos hablando de los derechos sociales, económicos, estamos hablando de derecho a una vivienda digna, estamos hablando del derecho al agua. Pero ¿cómo se va a soportar la falta de reacción? ¿Cómo no se va a justificar la reacción social cuando en este país el agua está privatizada? Cuando va en contra del derecho humano al agua. ¿Cómo se puede presumir de presidir una cumbre del COP25 cuando intereses claramente contrapuestos a lo que es el desarrollo gubernamental objetivo, el conflicto de intereses de representantes del gobierno con intereses muy grandes en ámbitos de explotaciones agrícolas, acuíferos, etc. ¿Cómo puede garantizar esto una ecuanimidad o un derecho humano al agua? Es inaceptable. Ayer estuve reunido con organizaciones ambientalistas y la verdad es que yo conozco hasta cierto punto la realidad chilena, pero en este ámbito me quedé absolutamente consternado con la explicación que me daban de los acuíferos, de la explotación masiva, de la explotación privada, del aprovechamiento parcial interesado, de la incidencia en niños y niñas de lo que es la privación del agua, con unas limitaciones de suministro diario de agua gravísimos para el desarrollo de los adolescentes. Eso está pasando aquí. ¿Cómo se puede decir que la protesta social es una algarada, es una reacción de terroristas internacionales, de países que auspician el terrorismo? Están locos. Esto no tiene sentido y no se puede engañar a los ciudadanos de la forma que se están engañando y no podemos permitirlo.